Oh eh oh eh oh eh oh ah Oh eh oh eh oh eh oh ah La pachanga ya empezó, bailaremos sin parar La pachanga ya empezó, bailaremos sin parar Todo mundo está de fiesta, nadie se puede sentar Todo mundo está de fiesta, nadie se puede sentar Hagan todos una rueda, hagan una rueda ya Hagan todos una rueda, hagan una rueda ya Todos una sola rueda, una sola rueda ya Todos una sola rueda, una sola rueda ya Oh eh oh eh oh eh oh ah Oh eh oh eh oh eh oh ah Ay, yo tengo un carro, último modelo Pero no lo saco, le fallan los frenos Tiene buen arranque, nueva batería Él no prende casi con la novia mía Ay, pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Baila mi cumbia colombiana La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Estos versos que yo canto es el canto de mi cumbia Es el ritmo de litoral, costa a costa de mi Colombia Es el ritmo universal, es el canto de mi cumbia Cosa negra, consentida, gózala, gózala Vamos ahí Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Ve por el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Saca mi macheta y metelo en su vainita Ponselo en su vainita, ponselo en su vainita Veo que va a llover que el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Gózala, gózala pescador, gózala La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Más allá de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir barrandeando Esperando al compañero Para seguir barrandeando Hay un restaurancito Que comigota Tajos de picadillo Y barbacoa Hay gordas de aguacate Y de camón Y sin faltar la birria Con su limón Pa' gente de la talla De Tacubaya También de Santa Fe De la Merced Pa' gente de altura La de Tacuba Y de la lagunilla ¡Qué maravilla! Y una mesera Que se pasea Que se pasea Y se menea Y al taco Le da el sabor Hay chilaquiles Hay sope pozole Que gustan señores Estoy pa' servir a usted Una chica muy bonita Que a mí me sigue Por donde voy Si voy a Guautla Si voy a Puebla Acá te majo A Champocón Musiquera De lo que toco Además tiene su cartel Porque ella tiene Muchos detalles Que todo mundo Los puede ver De Kencho Esos ojos Que miran bonito De Kencho Esas manos Que a mí me acarician De Kencho Los piecitos Que bailan mi ritmo De Kencho Los detalles Que me gustan más Otro año que viene Y otro que se va Dejándome más tristezas Nada de felicidad Otro año que viene Y otro que se va Dejándome más tristezas Nada de felicidad Hay tanto trabajar Y no tengo nada Hay tanto trabajar Y no tengo nada Hay tanto trabajar Y no tengo No tengo Y no tengo nada Coca Y sus treclados Directamente con su rojo Musical Cuando se fiere Como te quise Trata de sanar La herida Que me hiciste Voy a amarte Y a recordarte Pero ya no puedo Ahora olvidarte Hoy me traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy me traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Que se escuche ese teclado Alex Echa Echa Alex Vamos Vamos Zúperme, zúperme María Teresa María Teresa tiene Ganas de cumbanchar Cuando suene el merengue Empieza a rebolear María Teresa tiene Ganas de cumbanchar Cuando suene el merengue Empieza a rebolear El negrito Vicente Es bueno pa' bailar Compadre Clemente Es bueno pa' gozar El negrito Vicente Es bueno pa' bailar Compadre Clemente Es bueno pa' gozar Ya casi me voy Pronto y ligerito Ya casi me voy A buscar muchachas Porque estoy picado Por una machaca Porque estoy picado Por una machaca Dicen que el amor Se da con más ganas Dicen que el amor Se da con más ganas Si uno está picado Con una machaca Si uno está picado Con una machaca Hay que chaca, 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 chaca Hay que chaca, chaca, chaca Hay que chaca, chaca, chaca Hay que chaca, chaca, chaca Cómo pica la machaca, la machaca Cómo pica, cómo pica, cómo pica La machaca, la machaca Cómo pica, cómo pica, cómo pica La machaca, la machaca Cómo pica, cómo pica, cómo pica La machaca, cómo pica Pero ahí está mi negra, se formó el cumbión Pero ahí está mi negra, se formó el cumbión Listo ya la rumba, se formó el cumbión Listo ya la rumba, se formó el cumbión Pero muy pronto la fiesta va a empezar Ya las parejas se deben de formar Lista las guitarras, tronco afinarán Lista las maracas, pronto sonarán Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona, ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona, ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona Tú, 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 tú a mí no me quieres na' Yo, 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 yo por ti me estoy muriendo Yo te preguntaba que si me querías y me contestaba sí, sí, vida mía Yo te preguntaba que si me querías y me contestaba sí, sí, vida mía No me quieres na' 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 Ella de sabor a ese bajo, Verna Contreras Así, así, así ¡Que viva el Santo Seco! ¡Todos los tiene la rara! ¡Todos! Ya estamos aquí, porque hay que festejar El día de tu santo, y te vamos a cantar Después de cantar, todos vamos a bailar Porque seas feliz, toda una eternidad Abran la botella y digamos salud Y que tenga el santo, larga juventud Y si no da nada, vamos a gritar Esa frasecita, ya tan popular Que vive el Santo Seco Que vive el Santo Seco Que vive el Santo Seco Que no quiere gastar Que vive el Santo Seco Que vive el Santo Seco Que vive el Santo Seco Que no quiere gastar ¡Echa el Santo Seco ¡Echa el agua, este Santo! ¡Echa el agua, para que saquen las cajuanas! ¡Eso, eso! ¡Vamos, San! Abran la botella y digamos salud Y que tenga el Santo, larga juventud Y si no da nada, vamos a gritar Esa frasecita, ya tan popular Que vive el Santo Seco Que vive el Santo Seco Que vive el Santo Seco Que no quiere gastar Que vive el Santo Seco Que vive el Santo Seco Que vive el Santo Seco Que no quiere gastar Que vive el santo seco, que vive el santo seco, que vive el santo seco, que no quiera gastar Chico Perico mató a su mujer, huevitos de cuija le dio de comer Chico Perico mató a su mujer, huevitos de cuija le dio de comer Parece que si, parece que no, parece que pega pero no pegó Parece que si, parece que no, parece que pega pero no pegó Tírame la lima, tírame el limón, tírame los brazos de tu corazón Parece que sí, parece que no, parece que pega pero no pegó Parece que sí, parece que no, parece que pega pero no pegó Tú eres mi luna, tú eres mi sol, tú eres la alegría de mi corazón Tú eres mi luna, tú eres mi sol, tú eres la alegría de mi corazón Parece que sí, parece que no, parece que pega pero no pegó Parece que sí, parece que no, parece que pega pero no pegó De todas las flores tú eres la más bella, por eso te envidian hasta las estrellas Parece que sí, parece que no, parece que pega pero no pegó Ya Chico Perico se encuentra en prisión porque a su viejita le dio chicharrón Parece que sí, parece que no, parece que pega pero no pegó ¡Gracias por ver! ¡Baila mi cumbia! No tiene corazón Si tiene cuerpo Si tiene corazón Mi negra venga a bailar la cumbia barulera Baila mi negra venga a bailar la cumbia barulera Bailemos en alta mar prendiendo cuatro velas Bailemos en alta mar prendiendo cuatro velas Bailala, bailala ¡Bailala mi negra! Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaba la sandía, se acaban los melones Se acaban la ciruela y también los quitomates Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 ¡Gózala, gózala! ¡De guerrero para todos los cumbioneros! ¡Vamos, vamos! Bailente morenita, bailemos el tao-tao El nuevo ritmo que ha causado sensación ¡Ay, vente morenita, bailemos el tao-tao! El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lazo Acurrucao, el tao-tao Se baila así, de medio lazo Acurrucao, el tao-tao El tao-tao, el tao-tao De medio lazo, acurrucao El tao-tao, se baila así Por las calles de Tamalameque dicen que sale una llorona loca Que corre por ahí, que corre por allá con un cigarro prendido en la boca ¿Qué te coge? ¿Qué te agarra? ¿Qué te coge? La llorona por detrás ¿Qué te coge? ¿Qué te agarra? ¿Qué te coge? La llorona por detrás Al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va buscando sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba, con su bollera colorada Por eso le digo, negrita linda, ven pa'ca Con su bollera colorada, vaya pa'ca Como la baila soledad, con su bollera colorada Esa negrita que sabe mucho que caramba Con su bollera colorada, vaya pa'ca Como la goza soledad, con su bollera colorada Baila mi cumbia, del sol Ya soy esas tarolas, que se escuche, ¡vamos! Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, baila la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, baila la cumbia del sol Maestro, me has perdido, baila conmigo este sol Maestro, me has perdido, baila conmigo este sol Cuando yo diga, cuando yo diga, cuando yo diga a Cuando yo diga a, ustedes dicen o Cuando yo diga o Cuando yo diga o Cuando yo diga o, ustedes dicen o Cuando yo diga sí, cuando yo diga sí, cuando yo diga sí, ustedes dicen no Cuando yo diga no, cuando yo diga no, cuando yo diga no, ustedes dicen sí Vamos a ver, hay que empezar, no me vayan a fallar Yo tengo una burra tuerta, que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta, que me da mucho trabajo Cuando la amarró del carro, se empieza a armar el relajo Cuando la amarró del carro, se empieza a armar el relajo Juana, deja que te monte, Juana, no seas testaruda Juana, mira que muy tonto, Juana, tendrás tu pastura Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita, no importa si se enojan, si te beso tu boquita, mi amor Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Dime niña, quien te beso, a la orilla de un carrizal Dime niña, quien te beso, a la orilla de un carrizal Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más A la orilla de un carrizal A Marina le gustaba, le gustaba la canela, ella siempre me pedía la rajita de canela La rajita de canela, la rajita de canela, yo no te la puedo dar, yo no te la puedo dar Porque se puede acabar, porque se puede acabar, que se acaba la canela Yo quiero que me des La rajita de canela Yo quiero que me des La rajita de canela A Marina le gustaba La rajita de canela Ella siempre me pedía La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela Yo no te la puedo dar, barraquita de canela Porque se puede acabar, barraquita de canela Vamos, vamos, que se están poniendo de ambiente, vamos Ya están cansaditos, ya están cansaditos Ya están cansaditos, ya están cansaditos Adoliendo a todos, adoliendo a todos decen un besito, decen un besito, decen un besito una cachetada, una cachetada, una cachetada una cachetada Ya se va la bala El público está pidiendo que le toque más charanga Y yo sigo complaciendo las peticiones que hagan Me mandaron a decir desde la bella Argentina Que les grabé más charanga igual a la campesina También en la hermosa Puebla mandan a decir lo mismo Que siga con este ritmo que al público le fascina Para las viejas, charanga, a las muchachas, pachanga Para las viejas, charanga, a las muchachas, pachanga Y ellas me piden, charanga, vuelvo a tocarles, pachanga Y ellas me piden, charanga, vuelvo a tocarles, pachanga El espejo del chinito, el espejo del chinito, el mismo lo quebró Cuando se le regalaron que se miró la cara y que miedo le dio El espejo del chinito, el espejo del chinito, el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron que se miró la cara y que miedo le dio Cuando llegue el chancherero fue poniendo su negocio Pero se ven el chinito montando en su borrito Y era la primera vez que él llegaba a la ciudad En el caso de miración le gritó del chancherero Al chinito montañero cuando se miró el espejo Y el chinito que se la, que se la, que se la, que se la El espejo que se la, que se la, que se la, que se la El espejo que se la, 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 que se la El espejo que se la Pirulino se pegó una borrachera En la casa de Quirino preguntón Pirulino se pegó una borrachera En la casa de Quirino preguntón En el patio le ha mordido una perra Y le ha roto el único pantalón En el patio le ha mordido una perra Y le ha roto el único pantalón Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom La única camisa y el único pantalón Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom La única camisa y el único pantalón Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom La única camisa y el único pantalón Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom Pirulín, pirulón, pirulín, pim, pom La única camisa y el único pantalón Pirulín, pirulón, pirulín, pim, pom La única camisa y el único pantalón Baila mi cumbia negra bonita Baila mi cumbia negra Venga, venga, venga mi negra Venga esa cosita pa' acá Venga, venga, venga mi negra Y bailemos bien sabrosito Oye mi cumbia, oye mi cumbia Con mi flauta y mi tambor Noche de cumbia, noche de cumbia Esta noche es de amor El sabor de las tarolas Verna con jeras Gozala, gozala Venga, venga mi cumbia Venga, venga, venga mi negra Venga esa cosita pa' acá Venga, venga, venga mi negra Y bailemos bien sabrosito Oye mi cumbia, oye mi cumbia Con mi flauta y mi tambor Noche de cumbia, noche de cumbia Esta noche es de amor Venga, venga, venga mi negra Venga, venga, venga mi negra Venga, venga mi negra Y bailemos bien sabrosito Oye mi cumbia, oye mi cumbia Con mi flauta y mi tambor Noche de cumbia, noche de cumbia Esta noche es de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!